¿Qué onda amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a Fernando Lozada que en esta ocasión se seleccionó durante la prueba semanal ya que recordemos Que tienen que transportar carbón de un lugar a otro a través de esta especie de bicicleta como este carrito En el cual tienen que pedalear pero literal con las manos El problema fue que Fernando se le atoró un dedo con la cadena y literal le estaba sangrando Si se accidentó paró por unos momentos el carrito y va a ir Cristian Estrada a relevarlo Pero como sabemos Fernando es muy aferrado y no le importó que tuviera sangre en el dedo Y continuó pedaleando la bicicleta y así terminó la prueba semanal Pero por ahí con esa rebanada de dedo, ahí vemos como se está tratando de chupar la sangre Dice Lupillo Rivera que saquen un limón para que se le pare la hemorragia Pero bueno aún así Fernando le echó ganas y continuó la prueba a pesar del accidente que tuvo Y bueno déjame saber en los comentarios que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias.